¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oído! ¡Granada! Detengo, no te preocupes. ¡Granada! ¡Ja, colega! ¡Tengo la bandera! Pienso recuperar a mí. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí. ¡Están disparando! ¡Recargando! He derribado a un enemigo. Voy a curarme. Recargando mis escudos. Enviando mis escuelas. Aún no había llegado. ¡No! He avistado a uno. ¡Me están disparando! ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Los no les cortean! ¡No se! ¡Hacemos una luna! ¡Enemigo derribado! ¡Cuidado con la nueva palco! ¡Recargando! ¡Acabé con un enemigo! ¡Enviando a otro yo! ¡Aquí está la mochila! ¡Lo que no es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve si quieres! ¡Se ha proclamado una nueva barca! ¡Aquí hay un estabilizador de cañón! ¡Nivel! ¡Mío! ¡Aquí hay una llave de cámara! ¡Por si queréis llevarla! ¡Aquí hay una llave de cámara! ¡No se te llega un parco de supervivencia! ¡Perfecto! ¡Creo que le impregamos a todo ese pelotón! ¡El último! ¡He sido derribada! ¡Detengo! ¡No te preocupes! ¡Detengo! ¡No te preocupes! ¡Desplagando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No había llegado mi hora! ¡Vamos! ¡Tengo con el enemigo aquí! ¡Me están disparando! ¡Señuelos para evasión desplegados! ¡Te engañé! ¡Me están disparando! ¡Luchando! ¡Scaneando el área! ¡Te engañé! ¡Están disparando! ¡Ronda en la zona! ¡Cambiezo la cuenta ateros del anillo! ¡Vamos a engañar estos parrillos! ¡Enviando señuelos! ¡Recargando escudos! ¡Contacto con el enemigo aquí! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ese enemigo! ¡Atención! ¡Ese enemigo eliminado! ¡Y me están dando! ¡Ese enemigo eliminado! ¡Damas y caballeros! ¡Buen trabajo! ¡Acabamos con el pelotón! ¡Estoy curándome las heridas! ¡Aquí hay un escudo de emergencia! ¡Nivel 2! ¡Es solo un rastro! ¡Un momento! ¡Voy a curarme! El anillo está cerca El tiempo nos sonríe 45 segundos El anillo no está lejos Eso me gusta Solo quedan dos pelotones más Medio minuto El anillo está cerca 10 segundos El anillo está cerca Atención El anillo está cerrado Atención Lanzando pack de supervivencia Venida por vuestro regalo de cumpleaños Parece que llega un pack de supervivencia Perfecto Aquí hay un escudo corporal Aquí hay una mira Nivel 3 Corto alcance Alguien ha estado investigando por allí Avisté a uno Allí hay uno de los malos Marcando los alrededores Naturaleza Escúchame su... Allí hay uno de los malos Allí hay un enemigo Atención Tengo a uno aquí Empieza la cuenta atrás del anillo Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí Disparando Aquí hay una amenaza Vale Recargando Me han visto Me disparan Delante de mí Pardillo Contactando con el enemigo Contactando con el enemigo Contactando con el enemigo Me he disparado Me he disparado He derribado a un enemigo Contactando con el enemigo Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelos Desplegando un drone médico Recargando mis escudos Tengo a un malo Señuelos para evasión Desplegados A ver El enemigo Delivado Me están disparando Recargando Sois los campeones de Apex Dijo Señor Dijo 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 Gracias.